Y vamos a empezar por una ciudad cuya Semana Santa es precisamente famosa. Bueno, aunque todo Castilla y León, durante la Semana Santa, sus calles se transforman en verdaderos museos. Así que hemos comenzado por Zamora. Nos vamos con la banda de cornetas y tambores, ciudad de Zamora. Y es más, os vamos a comenzar endulzando la tarde. Vamos a ver. Este es tu trabajo, ¿verdad? Trabajas aquí en el kiosco. Sí, es mi modo vivendi. Es de lo que vivimos mi familia. Seguimos una tradición familiar porque mi abuelo fue vendedor también de prensa. Lo que pasa es que él lo hacía en calle, a voz viva, como se hacía antiguamente. ¿Y es difícil resistirse a tanto dulce? Pues no. Solo con verme a mí ya te lo puedes imaginar. Ya tenemos los dulces típicos de Semana Santa aquí de Zamora, que como pueden ser las aceitadas o las almendras garrapiñadas también. ¿Y las cornetas también las tienes preparadas? También, ya están brillantes y pulidas. Yo empecé en el año 75. No desfilé hasta el año 76. Y yo quise ser tambor, tengo que decirlo, y en su día no había tambor y me dijeron que tenía que tocar la corneta, ensayar como corneta. Y ya me quedé de corneta toda la vida. Y aparte de los dulces y de la corneta, ¿cuál es tu vinculación con la Semana Santa? La vinculación yo creo que es total, porque aparte de salir con la cofradía en muchas procesiones, pues bueno, luego también soy hermano de otras muchas cofradías. Aparte también colaboro tocando el clarín en una otra cofradía. Luego también he sido en Merlú, que es otra figura que hay en Zamora en una cofradía. Y bueno, participo en 10 o 11 procesiones. ¿Tenías conocimientos de música antes de entrar en la banda? Ninguno, ni antes ni después, porque yo todo lo he aprendido de oído. Nos has traído dos tipos de cornetas, ¿verdad? Sí. La que usabais antes en la banda y la que usas en la actualidad. Exactamente. Víctor, también corneta de esta banda, pero también su tesorero. Sí, también. Hemos quedado contigo en el Museo de Semana Santa, porque aquí... Tenemos todas las imágenes de Semana Santa que prácticamente te vas con a procesionar. Si queréis, pasamos y lo vemos. Exacto, y así nos cuentas más cosas. Víctor, ya nos encontramos dentro del Museo de Semana Santa, donde podemos ver muchas de las imágenes que veremos en las procesiones. Sí, prácticamente casi todas, menos las de culto que están en la catedral o en alguna iglesia, pues prácticamente todo lo que procesiona lo tenemos aquí. Aunque tocas la corneta, ¿no te dedicas profesionalmente a la música? No, 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 desde luego, eso es una afición, como todo, esto de la Semana Santa y la corneta es una afición. Yo trabajo en mantenimiento y limpieza, por la empresa y es a lo que me dedico. ¿Y la corneta? ¿Desde hace cuánto tiempo la tocas? Pues desde el 95, que empecé la banda. ¿Tu vinculación con la banda va más allá de la corneta? Por supuesto, aquí no es solo tocar en la banda, nosotros procesionamos, cargamos en pasos, es vinculado 100%, o sea, no solo lo que es la banda. Sino también a la Semana Santa, entonces. Pues sí, 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 también soy tesoro de la banda, claro. Te vemos delante de un paso o de una imagen muy especial para ti, ¿por qué? Porque es un paso que yo cargo, que sale la madrugada del Viernes Santo y sale en la zarena de la congregación. ¿Y qué sientes al escuchar la música que os acompaña? Es inexplicable, te ponen los pelos de punta e incluso cuando la música llega al subidón, digamos, parece que pesa menos. ¿Es importante la música de Semana Santa? Sin la música no podríamos cargar, vamos, se podría cargar porque antes se cargaba, pero te aligera el peso, digamos. Que sonido tan profundo, ¿verdad? Bueno, lo habéis oído. Sin la música no podrían cargar, para que veáis lo importante que es. Bueno, tenemos que agradecer a Ángel que nos endulzó el camino de vuelta con unos bollos estupendos que prepara él mismo. Pero vamos a seguir conociendo esta banda que es muy sacrificado porque desde septiembre empiezan a ensayar y a partir de diciembre, durante todos los días, o sea, horas que echan ellos y encima pasando mucho frío porque llueva, nieve, ranice y lo vamos a ver porque frío pasamos. Ricardo, presidente y director de esta banda de cornetas y tambores, Ciudad de Zamora. Correcto. Pero aparte trabajas aquí en esta gestoría. Exactamente. Lo otro, como casi todo que se hace en Zamora en Semana Santa, es por afición y porque te lo inculcan desde pequeño y es, pues, afición. Bueno, pues sí, te parece, como sabemos, que luego tienes ensayo. Hemos dejado a Víctor en el Museo de Semana Santa. Correcto. ¿Qué te parece si coges tus cosas y nos vamos allí para seguir hablando contigo? Correcto. Ricardo, ahora sí, ya en el Museo, cogemos el testigo de Víctor para seguir viendo algunas de las imágenes que vosotros, pues, abrís paso en esta Semana Santa. Nosotros empezamos el Domingo de Ramos, con la tradicional procesión de la Burquita. A continuación, nuestra segunda salida es en la Veracruz. Continuamos también como miembros de la banda de cornetas y tambores de Nuestra Amada de las Angustias. El Sábado Santo, con la Soledad, y el Domingo de Resurrección. Los orígenes de la banda, probablemente, no está documentado, pero son del siglo pasado, durante más o menos los años 20, los años 30. Estaban formadas unas brigadas de tropas de socorro, había asambleas provinciales. Entonces, cada provincia tenía una asamblea provincial y muchas de ellas tenían bandas de cornetas y tambores. La de Zamora, la brigada número 49, pues, tenía banda de cornetas y tambores desde entonces. Y estuvo muy vinculada siempre con la Semana Santa. En el año 1990, la Cruz Roja nos comunica que desaparece militarmente. La ilusión de que la banda no desapareciera, se formó la actual banda de cornetas y tambores ciudad de Zamora. La vinculación es desde que eres muy pequeño. Digamos que tus padres o tu padre o cualquiera de ellos, si les gusta la Semana Santa, creo que a nivel general en Zamora, pues, es como una tradición. Pasa de padres a hijos. Nosotros, desde siempre, y todas las personas o todos los miembros que quieren incorporarse en la banda, el único requisito que le pedimos es ilusión, ganas de colaborar y tener oído. Con esas tres cosas, para adelante. De frente. ¡A! Música 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 Música